Vamos a iniciar el arranque de este avión, que es un avión con el que se empieza en DCS, es un avión clickable, el único que te viene con el juego en Free to Play 3F51D si no me equivoco, y lo que vamos a hacer es ir en sentido de las agujas del reloj Desde aquí, osea desde aquí, pasamos hasta aquí Lo difícil es que estoy con el Face Track y me pierde la cara, así que va a ser algo complicado A veces hay problemas Bueno, empezamos quitando todos los flaps, porque para el despegue en este avión en principio no se necesitan flaps El control de Free al máximo y el de caliente también, queda hasta aquí En principio siempre está al máximo Este rudder es el compensador Lo ponemos al 5 aproximado Encendemos estos dos Ahí, que son el refrigerante del aceite Esto a un A una pulgada Este al máximo Epsh Encendemos el depósito de combustible Lo ponemos en esta posición Que es la del depósito Le abrimos la barba Lo ponemos en Ambas, que es la última opción Luego de aquí Eh Conectar simplemente La batería Y lo otro No me olvido lo que es A ver Bueno, da igual Algo era A ver Este era Desconectar Y después Vale Conectar la batería Y con Se me olvidó Ups El WhatsApp Esto no haría falta en principio Solo que llegaba mucho frío Eh Luces de posición Silla Sobre todo de noche Yo me las suelo poner por si acaso Y luego ya estas no hacen falta El resto de controles Son para hacer rutas Etc Ahora Eh Quedaría Eh Mantener El semejador Durante De 1 a 4 segundos Depende De como Se encuentre el motor En este caso Vamos a hacerlo en 2 segundos O 3 Más o menos 1 2 3 Le metamos Un poco Y Cambiamos este Motor arrascado Y ya Nos podríamos jugar Tal vez El доллар El doctor Me va a enseñar Eh Eh Yo también Caldario No hay No hay El doctor Así No hay Tanto fácil El doctor En la Comunería En la Partida Esco Sino que es mucho más complejo manejarlo Esto sería todo para este avión En el rodaje lo mejor sería ir un poco ladeado Vas por allí, luego te giras, vas por allí Porque si no no vas a ver una medida Lo que tienes enfrente pues es de una vez Esto voy a tener un problema Una vez hostia puta que se me olvidó cerrar la cabina Encara que no es la puta Es correcto, aunque yo prefiero hacerme un contraveser Porque dar una vuelta a esta mierda es complicado Ahora si, ya estaría todo Bueno, se podría bajar este espejo También, si hubiera, pero un poco más Bueno, pues eso sería todo Si quieren también calmar el despegue Pues me lo dicen Cosa complicada con este, que no debes hacer en rodaje con este avión Es meter un frenazo porque levantas el culo Y si tocas lo dicen en el suelo te la cargas Y me han pasado con la gente a reseller Bueno, pues esto sería todo el vídeo Que es bastante corto Pero que vamos, que es para que la gente que no sepa como arrancarlo Se lo miren un momento y vean nada más donde tiene que hacer el cakes Y punto Muchas gracias a todos por el vídeo Y chao Y chao Y chao